Y siguiendo con más información, a control político será citado el nuevo gerente del contrato plan en la Asamblea Departamental de Arauca. Diputados quieren conocer cómo se encuentra esta entidad y los avances de los diferentes proyectos. La Asamblea Departamental de Arauca citará al nuevo gerente del contrato plan para que exponga en qué han avanzado los proyectos que son por este contrato y cuáles serían las metas en los próximos años. Desde inicio de año hemos manifestado que uno de los espacios que queremos tener acá en la Asamblea Departamental es el tema relacionado al contrato plan. Y hoy cuando ya se ha nombrado un nuevo gerente, pues creemos que es la oportunidad para que la Asamblea conozca de cerca y por supuesto que la comunidad también, pues cuál es la realidad a la fecha del contrato plan. Es por eso que hemos presentado esa proposición que fue aprobada por la plenaria. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, dio a conocer cuáles serían los temas a tratar durante el debate. Contiene cinco ítems que considera puntualmente. Uno, que es los saldos a la fecha del contrato plan. Dos, dentro de ese plan de acción del año 2019, pues qué contiene, porque no lo conocemos. Dos, tercero, cuál fue el mecanismo de priorización de estos proyectos que se incluyeron en este plan de acción. Un siguiente punto es el porcentaje de avance. Yo creo que acá cuando lo que se conoce es que se colocaron los recursos del departamento, pero los recursos del orden nacional no se colocaron, pues queremos conocer cuáles son esos porcentajes de participación y de avance. Y un último punto es el tiempo de ejecución del contrato plan. ¿Cuánto era el horizonte de tiempo y cuánto nos queda hoy? ¿Qué va a pasar con el contrato plan? ¿Se va a modificar en el tiempo o se cree que sí va a alcanzar para hacer la ejecución de lo que quedó planificado en la matriz inicial? Entonces, todos estos son los temas que queremos que en plenaria de la asamblea, pues el nuevo gerente, y se ha aprobado también invitar al secretario de planeación y la secretaria de infraestructura para ese día, para que entre todos nos quede verdadera claridad qué es lo que va a pasar con este tema del contrato plan y cómo es que va a avanzar hoy cuando ya tiene un gerente. Según el líder político, con la nueva gerencia del contrato plan se espera que esta vez se avance con sus proyectos. La verdad es lo que esperamos, yo creo que eso es lo que esperan todos los araucanos, y este que digamos que fue una estrategia para priorizar muchos de esos proyectos que se consideran de necesidad y de importancia estratégica para el departamento, y que durante tres años pues quedaron acá sin saber, pues esperamos que hoy sabemos que el ingeniero Yair Santana pues es un profesional araucano, con experiencia, fue secretario de planeación municipal, ha estado también en los equipos de trabajo de este gobierno departamental, entonces esperamos que le imprima la mejor dinámica para tratar que se logren los proyectos más estratégicos para el departamento, pero que también en temas de tiempo pues haya la celeridad que se requiere. El debate de control político del contrato plan quedó programado para el próximo 26 de marzo del presente año.